Yo tengo el corazón de ti, siento suerte y se me quedó Toda mi vida te quería, no me lo voy a hacer, no me lo voy a hacer Yo no te llamo, te llamo, te llamo, te llamo, te llamo, te llamo Te llamo, te llamo, te llamo, te llamo, te llamo, te llamo Si nunca me vas, que se llamo, te llamo, te llamo, te llamo Te llamo, te llamo, te llamo, te llamo, te llamo, te llamo Te llamo, te llamo, te llamo, te llamo, te llamo Te llamo, te llamo, te llamo, te llamo, te llamo 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 Porque quiera ser que con el paso de los años no podamos comprender que la vuelta de la vida no se puede detener. Poco a poco se atacan las estrellas en el cielo, las que no han iluminado ya, otro baño y otro vestuario. Sin saber cómo ni cuánto, sin haberlo deseado, enfermamos de rutina y nos sentimos encerrados. Y a kilómetros de ti, y hoy sin sofá, yo no sé por qué será. Que tengo el corazón roto, que tengo la alma de los pies, en el pasado en una foto. Y hoy la luz pica la novena que tú estén, corazón roto, que tengo la alma de los pies, en el pasado en una foto. Y hoy la luz pica la novena que tú estén, corazón roto, que tengo la alma de los pies, en el pasado en una foto. Y hoy la luz pica la novena que tú estén, corazón roto, que tengo la alma de los pies, en el pasado en una foto. Y hoy la luz pica la novena que tú estén, corazón roto, que tengo la alma de los pies, en el pasado en una foto. ¡Gracias!